A las puertas de la gloria llegó a toda la llamar San Pedro emocionado, era sabio de par en par ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Gracina, Andaluza y Española Mi llamo Battor Imperio, Battor Imperio Pa' lo que tú te manda De mi amor sobre él Yo tengo que ver la mano De un murillo que risa el riso Pérdete, verde será Y usted que quiere, que verde Que sabe hacer Se llevan la mantilla y un anago almidonar Y moviéndolos sin relé Nunca he perdido el compán Dicen que si soy antigua de una España tan nocheal Y yo me río lo mío desde la antigüedad Porque levanto los brazos, me pongo regalá Y cierro por toda la isla que lo pierda y puchilá Y yo me río lo mío desde la antigüedad Yo me río lo mío desde la antigüedad Y yo me río lo mío desde la antigüedad Como la Gibralda, mora, patora no tiene edad Como la Torre del Oro y el Palacio de Santirma Pastor Amodianeta, porque perdí los papeles en una cuerda real Entre Isabel y Fernando, en una granada imperial Y no hay nada que mi almanaque, te lo voy a demostrar Crea que no, crea que no, que pastora, pastora, pastora Pastora en medio, ni quien quiera Que pastora, 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 pastora Pastora en medio, ni quien quiera ¡Suscríbete al canal! ¡Ale!